¡Qué maravilla! Lo que van a ver ahora es también muy lindo, parecido a esto. Es Susana Jiménez y Marcelo Tinelli. Es un orgullo presentar esto. Tenemos estilos distintos, gustos distintos, tiempos distintos. Pero una misma pasión es la que nos une. Es tiempo de encontrarte con los amigos de siempre. Y con los que no te ves tanto, también. Prendete a estar siempre juntos. ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día del amigo, Susana! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero mucho! A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público.